Ingeniero Francisco Ramallo, después de este sorteo, ¿qué le parece el número que se le ha asignado? ¿Se siente satisfecho? Sí, es un número muy bueno, la media docena, es un número 6 cabalístico, y en fin, el número que uno le ha tocado, te respeta y con ese número representa a todo el sector de ingenieros del Consejo Departamental de Lima que nos han apoyado y nos apoyarán con su voto, lo mismo que hacemos un llamado a los otros colegas para que igualmente nos den la confianza, para seguir trabajando como antes lo hicimos cuando estuve decano del Consejo Departamental 2010-2012. ¿A trabajar entonces por la campaña? A trabajar por la institución, por los colegiados y por el bien del país. Gracias.